Me nació hacer este workshop porque, y lo hice un workshop, porque quiero que más o menos entiendan de dónde vienen los contenedores más que entender otras tecnologías de los contenedores. Y me nació porque yo estoy justamente, tenía esa duda de dónde vienen, por qué se hizo así, ya nació Docker así como está, ahorita conformado. Y creo que es muy importante como comunidad saber de dónde viene para saber a dónde va, ¿no? O sea, por ejemplo, no es la única herramienta de contenedores que existe ahorita, ni es la única que existió hace mucho tiempo. Entonces, este workshop va a ser un poco de historia, un poquito, pero también va a ser un poco práctico para que sepan de dónde. Este, para, bueno, para los que nos siguen por streaming, este workshop va a ser muy corto y vamos a usar una, una, pueden seguirlo usando una máquina virtual con Ubuntu 16.04, por las librerías que vamos a utilizar. Este, como les adelantaba, este workshop no vamos a utilizar Docker para nada. Entonces, este, pues, empecemos, ¿va? Ahí. Muy bien, como les decía, voy a hacer un poco de historia. ¿Alguien se sabe la historia de Docker antes de que pase para acá? ¿Alguien sabe de dónde viene? O si, o si Docker ya nació así como, como lo usamos ahorita. Ahí. Algo así. ¿Cómo fue el génesis de Docker? Bueno, pues, es muy interesante cómo nació. Y más que aburrirlos, como esa clase de historia de la secundaria o así, se los voy a hacer como muy prácticas. Y, en resumen, Docker no nació como está ahorita. Docker fue un conjunto de muchas tecnologías y de varias, ayudó mucho Google también. Entonces, es un conjunto de muchas tecnologías y una idea muy específica, que era apartar, o tratar de apartar en un servidor, en una máquina, procesos para hacer determinadas cosas, ¿no? Para proteger, para tener seguridad, o para poder probar cosas, o para poder, no sé, este, ver, para probar cosas y ver cómo funcionan algunas cosas sin algunas librerías. Y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, esto nace en el año de 1970. Empiezan las, a usarse los mainframes, ¿no? ¿Qué eran esos mainframes? Que era una computadora muy potente, con muchos, este, como clientes y, este, orbitadores, podría decir así, que utilizaban ese tipo, esos recursos, ¿no? Y ahí se empezaba a tener un poco de, de esto de isolar un poco los procesos, isolar un poco algunas cosas. Este, cosa que, por ejemplo, en 1939, Ahí se escucha bien como la historia. En 1979, este, después de todo, de todas esas ideas, nace un comando, que es un comando muy, que creo que es como de lo que nace, este, los contenedores, o la idea de los contenedores, que es, ese hroot, que, bueno, ya sé, como ya saben, los, los, los comandos, por ejemplo, el ssd, y eso son como, abreviaturas de, de, de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el ssd, es listar, ¿no? Este, cds, changedir, chroot es lo mismo, es changeroot, o sea, cambiar la raíz del contenedor, la raíz, o de, de lo donde estoy. Como muchos sabrán, en Linux, tenemos un sistema de archivos, que se podría decir que ese es nuestra root, ¿no? Lo que hace chroot, que se introdujo en 1969 en VSD, o digo, en el kernel de Linux, lo que hacía era que tú puedes hacer una carpeta, y decirle a esa carpeta que fuera el nuevo root. ¿Para qué se utilizó esto? Para isolar algunas cosas, para isolar, sobre todo, este, se puede decir que es un punto de montaje, o es una, no es como una partición, sino es como un, una carpeta aparte, ¿no? Donde podrías montar todo un sistema, pero isolado de, de, del sistema raíz, ¿no? Se usó mucho a contenedores, ¿no? Este, pero solo isolaba, es la parte de almacenamiento. Eh, se introdujo, y se usó mucho, eh, esta, esta persona, eh, Cheswick, lo utilizó para, como para monitorear a un crack, a este, a un cracker, ¿no? Había una persona que se metía al, este, a la, al, al servidor, y realmente no estaba metiendo a la raíz del servidor, estaba metiendo a una jaula, ¿no? Entonces ahí lo podía, podía ver como que estaba haciendo y todo eso, sin poner en, en este, en, en un fallo de seguridad, o, o, sin, sin mantener inseguro su, su raíz, ¿no? Pues, era una jaula como tal, o sea, de hecho, es como un siege root jail, o sea, una jaula den siege root, se utilizaba para eso. Este, este, se introdujo al kernel de Linux, se utilizaba para eso, eh, ya, más o menos empieza a sonar como, como un poco de contenedores, pero todavía no eres contenedores. Eh, después, o sea, en 1990, pues te digo, este, Cheswick hace lo del jail, después Oracle, bueno antes de eso en 2003, que no se me hace tanto pero ya son unos años en 2003 se lanza los primeros servicios con esta isolación o este aislamiento de procesos o de servicios con CHroot, o sea ya se empezaba a hacer algo con esas herramientas para precisamente esto, aislar unas cosas de otras como saben lo que hace pero no olvidemos que aquí solamente es como almacenamiento se podría decirlo así en 2005 Oracle toma esta idea y hace los Solaris Containers que es un CHroot vitaminado con esteroides obviamente tenía mucho más pues como que más prestaciones no, no prestaciones, como que más utilidades o tools porque obviamente tomaron eso, lo desarrollaron hicieron sus Solaris Containers ya se empezaba a hablar de containers en ese entonces después en 2006 que esto es muy muy importante en 2006 Google anuncia los eGroups que ahorita los vamos a ver los eGroups son una parte esencial o un elemento esencial del kernel para poder hacer contenedores dos de los elementos muy esenciales para hacer contenedores y que permiten aislar procesos y algunos recursos son dos cosas que ahorita vamos a ver uno son los namespaces que algunos los han de haber oído hablar si han escuchado de Docker siempre se habla de LXD, LXD, LXC de namespaces y de cgroups ahorita yo no entendía nada de eso o sea, yo no entendía que eran eso solamente utilizaba Docker pero ya ahora lo sé y ustedes lo van a saber ahorita dos de las cosas muy importantes de namespaces y cgroups en 2006 Google anuncia cgroups en 2007 se introduce LXC que es Linux Containers en 2013 Google ya con este tipo de como de aportaciones porque son aportaciones en 2013 lanza esta esta cosa que se llama bueno, el MCTF-Y que es permíteme contenedizar esto o let me containerize this for you permíteme permíteme hacer un container listo por ti así fue como lo llamaron después lo abrió y pues de ahí nació Docker a grandes rasgos porque hay más cosas pero a grandes rasgos es lo que es hoy Docker y se les menciono porque yo usando Docker en un principio pues pensaba ah pues alguien inventó Docker y ya o sea ya es así pero si se dan cuenta le debemos como que lo que ahorita usamos como Docker o contenedores porque no es la única como les digo no es la única tecnología de contenedores que hay ahora pero le debemos todo eso y esas ideas a toda esta parte o esta línea de tiempo y creo que les digo hay que entenderlo para para poder ver a donde a donde va esta tecnología o de donde vino este bueno pues de aquí en 2014 nació Docker después pues ya se vino Kubernetes luego Mesos orquestadores este hace 5 años en algo saba Docker ahorita las empresas lo utilizan entonces nos podemos dar cuenta que pues si se fijan la línea de tiempo se fue acortando muy poco en cuanto a los gaps que había entre cada descubrimiento o sea a partir del 2000 2003 2005 2006 2007 2013 2014 entonces estamos en el 2019 y Red Hat y muchas empresas utilizan contenedores empresarialmente o sea ya de manera enterprise cuando hace 5 años nadie quería utilizarlos ok aquí es donde empezamos lo muy bueno como les explicaba uno de los elementos muy importantes que de hecho todavía se utiliza ya no se utiliza tanto pero o lo puedes utilizar son chroot que como les digo pues es una es una operación es un comando que se introdujo en el kernel para poder enjaular de una manera como de almacenar o sea cambiamos la raíz si los que utilizan Linux o han visto así como la línea de comandos tenemos nuestro sistema de archivos que es home lib bin y todo eso tenemos nuestras librerías y de eso se compone todo nuestro ambiente pues puedes hacer eso en un ambiente más controlado y hacerle creer a alguien que está pues ahí en ese en un ambiente verdadero ¿para qué se utilizaba esto? pues bueno como tú puedes controlar las dependencias y lo que le inyectas a esa parte de tu de tu almacenamiento se puede decir muchos lo utilizaban por ejemplo para probar releases antes de antes de hacer el release con determinada versión de librerías ¿no? porque una vez que instalas una librería en tu computadora así a lo mejor tienes la última a lo mejor no tienes la última los que hacían este librerías en esa época nada más inyectaban librerías en el SH root para probar cómo se comportaba lo que estaban haciendo con cierta cierta versión de librerías porque estaba controlado lo utilizaban como para monitorear estos crackers por ejemplo hacerles creer que estaban en un lugar cuando estaban en un lugar ¿cuál es la ventaja de esto? que SH root te enjaula si tú tienes tu carpeta y de tu carpeta hacia abajo tú tienes el control pero no tienes el control de la carpeta hacia arriba o sea no lo ves ¿no? y pues vamos a hacer un SH root ya que todos tienen su vamos a ir esta va a ser la dinámica voy a ir explicando qué es y lo vamos a ir haciendo no es bastante complicado ya tengo como los comandos preparados entonces para que se den cuenta cómo funciona ¿va? entonces empezamos déjenme saco mi acorde lo van a hacer todos en la máquina virtual ¿eh? no lo hagan sobre si compro si pues para eso la hicimos si bien entonces pues aquí está el SH root lab bien pues nos vamos a ubicar en su máquina virtual ¿quieres cambiar de IP? si 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 ahí para aventar para arriba ahí pues si quieres agarra la última ah shit también ¿están se pueden conectar? ¿si no? va ah bueno lo que vamos a hacer ahorita pues es esta dinámica vamos a ya entrar adentro de nuestra máquina virtual vamos a hacer nuestro SH root para que se den cuenta cómo es que funciona y por qué es que lo utilizaban de esa manera ¿va? bien entonces pues ya tenemos aquí nuestra máquina lo que vamos a hacer al principio es setear nuestra nuestro directorio que va a ser nuestro SH root podemos hacer aquí en esta raíz por ejemplo podemos hacer un 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 directorio que se llame ¿con quién se llame? jaula jaula si por ejemplo hay que ponerle santa marta ¿no? santa santa marta para los que nos ven santa marta es una prisión aquí muy famosa santa 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 marta ¿cómo? si es que es marta de farmá este perdón pero vamos a vamos a hacer santa marta en 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 este ahí ah no se le puse jaula ¿a qué punto? este no porque era fuerte ¿no? si ¿verdad? si si a ver bueno ¿alguien está ahí? no ¿puedes agarrar a tripe? si te puedes agarrar a la penúltima penúltima si si es que ya tengo todo el truco aquí entonces bueno vamos a vamos a hacer nuestro nuestra carpeta sobre home y santa marta ¿va? entonces vamos a poner make deal en la carpeta home vamos a hacer una carpeta que se llame santa marta acá titla santa marta y no puedo eso va a ser con su bien entonces ya tenemos nuestra santa marta después vamos a hacer un usuario ¿cómo quieren poner al usuario? ¿quién está en santa marta? este nada no me gusta no sé alguien ballena ballena en santa marta tenemos una ballena entonces hacemos el usuario luego hacemos aquí lo modifique pero vamos a hacer vamos a hacer unas carpetas si sabrá por ejemplo linux tiene las librerías y los binarios de lo que usamos lsk y todo eso los tenemos en diferentes carpetas como bin y las librerías que utilizan esos binarios en ls64 y todo eso que es lo que vamos a hacer ahorita en nuestra en nuestra santa marta vamos a crear esos archivos esas carpetas para meter ahí esas librerías que queremos usar ¿no? entonces lo que vamos a hacer es hacer ah si si mkdir hacemos en nuestra en nuestra jaula que se llama santa marta ahí santa marta en nuestra jaula que se llama santa marta vamos a hacer cuatro no tres este tres carpetas vamos a hacer la carpeta bin que está acá vamos a hacer la carpeta lib64 y vamos a hacer la carpeta eh a ver bueno si quieren lo hacemos así para que sudo mkdir com com eh santa marta lib64 lo vamos a hacer bin y lo vamos a hacer esta que cambia un poquito se llama que de hecho bueno podemos hacer más rápido bueno vamos a apresurar un poco más esto si ya ya hicieron esas carpetas ya ya pues ahora eliminenlas ya no quiero si ahorita les digo porque vamos a apresurar un poquito más este santa marta no si 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 y vamos a borrar bin también vamos a borrar lib64 también vamos a borrar x86 esto ahora para apresurarlo más lo que vamos a hacer es copiar nuestra carpeta del host lib64 bin y x86 y x86 esto a nuestro ch root nuevo como lo vamos a hacer pues nada más cp menos r eh si eh vamos a copiar bin si así a home santa marta bin si entonces luego vamos a copiar nuestra carpeta lib64 a nuestro ch root o nuestro santa marta lib64 y luego vamos a copiar en cr nuestra carpeta x86 donde estaba eso que es lib x86 a nuestro santa marta x igual santa marta lib x86 que un bar 64 guión linux guión gnu si y bueno tengo que crear el este 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 como este es que son los dos carpetas entonces primero creen en la carpeta lib y ya después este ya si ya vamos a si vamos a nuestro santa marta tenemos tres carpetas tenemos bin tenemos lib y tenemos lib64 vamos a hacer santa marta y luego vamos a hacer santa marta neta no no este la workshop yo ya la he hecho es una copia de una que yo hice si esa no no te preocupes pero ja bueno si vamos a todos me siguen hasta aquí mira en nuestro Santa Marta ahorita tenemos tres carpetas o Yale o Jaula como le hayan puesto tenemos bin tenemos lib y lib64 que son las cosas como básicas que tenemos que tener para usar unos binarios entonces vamos a hacer nuestro chroot como hacemos nuestro chroot con el comando chroot les digo que es un comando entonces sudo chroot y de donde queremos que empiece queremos que empiece en nuestra Santa Marta ajá y que queremos que que ejecute cuando entremos a nuestro chroot pues queremos que ejecute el bin bash que es la terminal o el emulador de terminal si y como pueden ver ya estamos en otro ambiente completamente diferente de hecho hasta cambiar nuestro prompt estamos ya enjaulados si nosotros podemos aquí poner una llave SSH y con el usuario Santa Marta o como le pusimos ballena darle permisos a este ambiente hacer un SSH y que una persona se quiera conectar a ese ambiente no se va a dar cuenta que que es un que es una jaula que es una jaula dentro del servidor ¿no? porque nosotros aquí podemos tener LS tenemos cat este miren por ejemplo clear clear no lo encuentra porque clear no estaba ni en bin ni tenía sus librerías en lib64 ni en lib ni en lib entonces clear es un binario que no está en esas carpetas por lo tanto no lo reconoce por eso les digo que se utilizaba SH root para probar como funcionaban ciertas dependencias nada más inyectándole ciertas ciertas librerías que iba a usar ese comando ¿no? ¿con solo copiar el bin ya correría? no no se corre el bin porque por ejemplo LS aunque es un binario que viene en Linux LS ocupa algunas librerías como no se si han dado cuenta que lib so punto no lib cmd punto so punto dos son librerías que tiene Linux para hacer correos binarios ¿no? entonces por eso tuvimos que copiar bin que son los binarios lib64 y lib x86 porque esos comandos que estamos ocupando aquí tienen sus librerías entonces por ejemplo vamos a hacer una prueba nosotros podemos aquí poner un touch no sé ayúdenme y vamos a ver si tenemos vi no sé si tenemos vi no por ejemplo vi no tenemos pero podemos eco eco hola ayúdenme ¿no? que seco siempre entonces si le damos cat ayúdenme vemos hola ¿no? estamos enjaulados vamos a salirnos de la jaula y aquí pues no tenemos nada de eso o sea no está el ayúdenme no está ¿no? entonces si nosotros quisiéramos no nos daremos cuenta de que estamos enjaulados ahora eso es un concepto de contenedores que nada más se enjaula se puede decir que lo que ves lo que ves tú pero más no cuántos recursos ocupas de qué cosa y así que necesitamos ver ese concepto ¿todos van hasta ahí? sí entonces ¿ya saben que es un chroot? ya saben por qué fue el iniciador de los contenedores sí muy bien amigos vámonos ahora vamos a entrar en un concepto un poco más más este más sí más complejo pero no difícil ¿qué son los linux namespaces? los linux namespaces como les había dicho fueron es una invención de google gracias google este que inyectaron al kernel de linux para poder ¿cómo les puedo decir? para poder delimitar lo que ve un proceso en este aislado ¿no? entonces por ejemplo un proceso aislado es lo que hicimos nosotros que se parece mucho al namespace de mount de punto de montaje un chroot es un namespace que te permite solamente mostrarle a alguien cierto número de cosas pero nosotros tenemos seis linux namespaces que liberó google o un siete que ahorita es lo que vamos a ver podemos delimitar lo que ve un procesor mediante su punto de montaje podemos delimitar lo que ve un proceso mediante sus process id o sea cada cada que aislamos un proceso tiene un nuevo process id también podemos delimitar lo que ve un proceso en sus recursos de red en la comunicación entre procesos o sea un grupo de procesos se puede comunicar entre ellos y es aislado de otro grupo de procesos podemos a ese grupo de procesos también solamente asignarle un usuario y un dominio que es lo que hacen los contenedores y también podemos darle ciertos permisos a ciertos a ciertos recursos ahora lo que quiero que entiendan aquí que para que no se confundan con el cgroup ¿ya lo sacaron? ¿cómo? no, no sé sí, a mí tampoco sí, se fue a internet sí, se fue a internet no se preocupen amigos no, por vuelta bueno ya besó bueno algo que quiero que entiendan y que es muy muy algo un poco abstracto o a mí se me hizo un poco difícil de entender entre la diferencia entre namespaces y cgroups es algo muy básico los namespaces te controlan qué es lo que puedes ver y los cgroups que ahorita es lo que vamos a ver te controlan cuánto puedes utilizar de los recursos que puedes ver entonces son como que resumido es así porque si es un poco complejo o sea si nos vamos a temas muy muy del linux el kernel del linux y todo eso entonces yo lo entendía así namespaces qué puedes ver qué recursos puedes ver y cgroups lo que puedes usar de esos recursos y ahorita es lo que vamos a ver y no sé si lo vamos a ver porque creo que es el mejor internet ya besó ah entonces pues ahorita que regresen mira eh cómo podemos como les decía tenemos seis y esto sí es de examen tenemos seis namespaces que son estos que tenemos aquí y el cgroups que también hizo google por cierto eh se considera el séptimo namespace que se puede considerar o no por lo que les acabo de decir pero algunos autores lo consideran el séptimo namespace va ahora eh cómo podemos comprobar esto de los namespaces vamos a hacer un network namespace como les decía el search root el search root se puede considerar un namespace de montaje de mnt porque te controla los recursos que puedes ver en cuanto a un punto de montaje también puedes eh aislar y se utiliza mucho también eh aislar una red que también lo hacen los contenedores ¿no? eh ¿cómo vamos a hacer eso? ya todos eh tienen su sí pero pues yo no a ver déjenme ver si tengo si estoy conectado ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿Cuál es la? Ahí está Si estoy conectado Ya no responde ¿Cómo está? ¿Está junto? ¿Qué está pasando? Ya no puedo mover mi computadora Ahí está Let's have guest ¿Cuál es el password? Sí A ver, vamos a ver si se conecta Este Como les decía La parte de los network namespaces Es muy usada actualmente Aparte de los contenedores por Sysadmin y personas que trabajan mucho con infraestructura Que todavía no No es que todavía no se migren a contenedores Sino que sí es muy útil Aislar redes en un mismo servidor Porque puedes crear redes virtuales Y que de un mismo punto Como lo vemos aquí en la En la ilustración Que más o menos hice Puedes tener una interfaz de red De un servidor, el que tú quieras Y puedes de ahí separar O hacer reglas Con IP tables y todo Para que se vayan a cierto segmento de 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 tu computadora A tu host Y no pueden Y a lo mejor esos segmentos Se pueden comunicar entre sí O a lo mejor no Pero ya los aislaste Y eso es algo que Si los que utilizan Docker Saben que podemos hacer eso O sea Docker tiene la capacidad de aislar contenedores Y así Y ponerlos en una red O O ponerlos en En redes separadas ¿No? Que también Es por eso que se utilizan Los Network Namespaces En los contenedores Y ya no me di cuenta Si sí me conecté Si me conecté Y pues esto ya Valió Y aquí Aquí vamos otra vez Aquí vamos otra vez Y pues para eso también tengo mi Si les quedó claro Más o menos Lo que es chroot O un chroot Si Muy bien 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 entonces ¿Cómo podemos? Como les decía Esto De los Network Namespaces Se puede complicar Lo mucho que ustedes quieran Si hay SysAdmin aquí Ustedes sabrán que es Muy ocupado Aquí vamos a ver Un ejemplo muy sencillo Entonces ¿Qué vamos a hacer En nuestro Network Namespace? Pues vamos a Vamos a hacer Una Una Un Un Namespace Entonces Sudo IP Netens Es Ad Y ustedes le ponen El Es el nombre que ustedes quieran A su A su Red Puede ser no sé, movi agregar movi y ahora podemos poner sudo ip netns list, y vamos a ver los namespaces que tenemos disponibles, que hasta ahorita nada más tenemos movi, ahora aquí es donde les digo que para un csadmin, esto es bastante bastante usable porque puedes tener las reglas que tú quieras y digo, puedes tener los namespaces que tú quieras y poner las reglas que tú quieras para cada namespace ahora lo que vamos a hacer aquí afuera, en nuestro host es listar los ip tables que tenemos aquí y para esto uy si hay muchas personas y para esto pues si se dan cuenta pues tenemos varios varias reglas de red de aquí y lo que vamos a hacer es que aquí ya se empieza a ver un poco más lo que utilizamos en los contenedores vamos a ejecutar un comando dentro de nuestro namespace entonces como lo hacemos le ponemos sudo ip netns que es network namespace netns y le ponemos exec y ahora le ponemos movi que es nuestro nuestro namespace y le damos ip tables y vamos a listar las redes que tenemos ahí ahora si se fijan aquí y a mí se me hizo eso muy curioso pues ya tenemos aquí como que lo que utilizamos en contenedores como que el exec y pues utilizamos el exec sobre algo aislado que tenemos y sobre eso aislado que tenemos le ejecutamos dentro un comando entonces si se fijan cuando nosotros hicimos el ip tables fuera de nuestro host teníamos un buen y dentro de nuestro dentro de nuestro namespace tenemos muy poco ¿no? ahora también dentro de este namespace podemos correr un bash por ejemplo sudo netns no perdón sudo ip netns exec movi bash y si se fijan ya nos cambió hasta hasta el usuario que es muy similar a lo que hace un contenedor ¿no? yo sería root ya hacemos root y ya estamos dentro de un ya estamos dentro de un este dentro de un ambiente diferente ¿no? si le damos exit y le damos sudo ip tables menos l o sea aquí tenemos un buen de reglas entonces entonces ahí es uno de los namespaces de los seis namespaces de los cuales se basa a docker para hacer como que todo su función a vida ¿no? luego hasta aquí ¿cómo? ahorita se los comparto son este songist songist son richard tool network namespace lab ah secreto ah secreto sí cierto ah no se preocupen ahorita se los paso ahorita se los paso o no o no no ahorita se los paso no se preocupen para seguir es que eso ya cuesta es que el licenciado visto ahora vamos con otra cosa que yo ah bueno esto es lo que les decía los e-groups son una inversión también de google son dos de los componentes muy importantes para hacer contenedores con lo que les decía los network namespaces te permiten delimitar lo que ves y los e-groups te permiten delimitar lo que usas los e-groups como lo sabrán en docker puedes delimitar cuánta cuánta memoria ram cuánto disco duro cuánto cuánta red o en qué red todo este tipo de cosas de las que se basan ahorita y por los cuales es muy usado empresarialmente docker o los contenedores es por este tipo de de características y estas características se las da los e-groups aparte de los mismos especies que te permite también aislar otro tipo de cosas ¿no? este esto es así pregunta de examen así es que apunte ok y después de todo eso llegamos a lo que es el exi el exd en resumen ¿qué es el exi lsd? lxd linux containers y linux dimon ¿qué es esto? yo cuando estaba investigando para hacer este workshop vi que hace cuatro o cinco años este en foros como que mencionaban las las ventajas que tenía usar el exi el exd y también en otros foros vi que decía no docker es un competidor del exi el exd porque es como otra implementación algunos posts lo veían como que un poco como rivales y eso la realidad es que docker se basa en estas dos cosas no es como yo no lo vi como si fuera un rival más bien es que docker juntó todo esto que estamos hablando y docker en un principio estaba hecho en python o sea fue un script en python que te hacía todo esto que estamos haciendo en un comando que en realidad eso es docker ahorita docker está hecho en go pero realmente todo el ejecutar docker start o docker bueno docker compuente y tal cosa docker build y todo este tipo de cosas son utilidades que tiene docker basadas en lx y lxd los linux namespaces y los cgroups ¿no? por eso les digo que es muy importante saber como que todo esto ahora vamos a utilizar lo último que es lx y lxd y aquí tengo también mi ay también es secreto ahorita se los puse no se preocupen ahorita se los puse bien ¿qué es lx y lxd? son dos binarios bueno dos binarios que hacen uso de lo que les acabo de mencionar este que se lanzaron sí obviamente creo que en el 2013 sí 2013 ¿cómo los podemos usar? de hecho pueden utilizar eso o sea en vez de docker pueden utilizar eso también o sea sin problema porque es casi lo mismo pero si les soy sincero pues una 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 decisión más inteligente es utilizar docker porque docker ya tiene todo esto este pues ya hecho ahorita se van a dar cuenta por qué bien para para instalar este lx y lxd es un binario entonces le dan sudo apt get install lxd y lxd client son las dos que utilizamos les va a decir que creo que ya está instalado entonces nada más era para que vieran el comando igual ya está instalado yo estoy en todo para no perder tiempo ¿qué hacemos? esto también ya es como de va a ser como un override y así es que su lxd recurse anentil ah ok cuando hacen una instalación limpia hacen lxd init pero que les digo como ya estoy en todo este ya esa configuración ya la tienen en esta configuración si me hubiera gustado que la vieran pero me adelanto un poco eso este no es más que configurar la ip virtual que quieras que tome tus contenedores si quieres utilizar ipv4 o ipv6 en en qué tipo de carpetas quieres guardar tus tus imágenes todo eso son son este son por ejemplo configuraciones que no te pide docker que se las puedes poner pero no 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 se las pide por favor lxd si te lo pide pero también o sea es enter 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 no enter es así de fácil la configuración de lxd vamos a aquí ya también van a tener un list para listar los contenedores que tenemos le ponemos lxd list y si se fijan yo aquí ya tengo dos o ustedes también pueden tener dos y si se fijan para los que han utilizado docker es una interfaz si puede decir así si es una interfaz muy similar a la que utiliza docker no tiene una ip bueno ipv6 no porque no le puse pero tiene pues un name tiene este tipo de cosas que ya tiene docker bien ahora vamos pues vamos a hacer uno para ver como como es que se hace para hacer un contenedor de de con lxd con lxd lo que necesitamos es lxc launch que es como lanzar por ejemplo que es lo que hacemos si nosotros queremos en docker utilizar una imagen específica ahora lxc y lxd tienen su repositorio de imágenes y todas cosas como lo tiene docker también hace lo mismo lxc hace pull de sus repositorios de imágenes con el launch entonces aquí lo voy a cambiar porque ya tiene myalpine voy a poner myalpine2 y que tenemos aquí pues tenemos oye quiero que este contenedor se base en el alpine 3.6 le damos así y me empieza a crear mi alpine y si le damos el xy list alpine de hecho docker también lo utiliza alpine es una imagen muy mínima con lo mínimo que puede tener una imagen para correr se utiliza mucho porque van a hacer demasiado grande tus tus sí tus imágenes muchas imágenes que utilizamos nosotros y que están en docker hub por ejemplo se basan en alpine porque ni siquiera tienen o sea tienen lo mínimo les puedo decir que no tienen ni beam o vi no tienen creo que nano o sea no tienen no tienen ¿cómo? ¿no tiene beam? no, beam vi no tiene ni beam tampoco o sea tiene lo mínimo es una imagen muy muy pequeña que cuando hagan imágenes ustedes para cualquier proyecto que tengan es muy recomendable que utilicen las alpine porque son muy mínimos y así nada más le pones a tu imagen lo que necesitas y ya ¿no? ahora este le dan el exilist y ya tenemos nuestros contenedores ahora ¿cómo podemos acceder a nuestro contenedor? pues de una manera muy similar a lo que les digo con docker si le damos el exilist exilist my alpine y le damos dos y aquí es algo así como muy curioso porque son dos guiones y le decimos quiero que ejecutes bin ash ah bin ash porque en alpine no es bash es ash ¿no? pues le damos esto y ya entramos a nuestro contenedor para ahorrar un bin de la red si es mínima entonces aquí es un contenedor ya hecho o sea por eso les digo que pueden utilizar el exilist sin utilizar docker o el run este es como primero fue el start el run y ahorita estamos haciendo como un it docker exec menos it nuestro nombre del contenedor y bash que es entrar al contenedor y aquí por ejemplo tenemos podemos hacer iptables no se si tenga esto no no tiene iptables ¿sabes lo que les digo? tiene ls tiene ls tiene ls pero pues que no tiene ls ¿no? podemos hacer un archivo hola el contenedor ¿como? ¿como? la fine para instalar así como el app si de hecho al principio lo hicimos tiene esto o sea si no viene por default el elxy si no viene por default ahora no lo puedo hacer más grande ah bueno déjalo copio aquí ah este si que eso es eso es algo que que por lo cual es una manera más bueno es una decisión más inteligente de utilizar docker porque puedes utilizar esto pero docker lo que te ofrece son las docker images o sea puedes basarte en una imagen y mediante este archivos puedes instalarle todo lo que tú quieras o sea si puedes instalarle apt bla 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 creo que si creo que si tiene apt no mira no tiene este no es aptitude no 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 tiene si apk si tiene b si tiene b ah no manches que chido si tiene b buena 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 elección este si o sea puedes tú utilizar elxy pero ahora también haciendo la investigación de todo esto muchos decían bueno pero es que qué ventaja tiene utilizar el docker contra el elxy si es lo mismo ah bueno pues docker tiene pues docker hub docker tiene los orquestadores docker tiene lo que se llama como infraestructura ajá infraestructura como código este puedes hacer portable tu como tu proyecto tu imagen la puedes hacer portable eso es algo muy muy este muy importante docker tiene es basado en cliente servidor pues tiene su su docker demon tiene su api rest para poder hacer este para poderlo hacer desde comando un montón de cosas entonces tiene muchas ventajas usar docker ahora docker utiliza elxy y utiliza elxy también entonces es como pararte en los hombros de los gigantes para para hacer más cosas buenas y lo podemos ver en cinco años que no ha hecho docker ¿no? ¿a dónde no está docker ahorita? entonces pues ahí se los dejo de tarde y para terminar pues las IPs y bueno esto es todo si tienen alguna duda o algo así algo que comentar si han utilizado elxy elxd como les decía era un workshop muy rápido pero les espero les haya servido tanto como a mí para entender qué era lo que es docker y de dónde viene docker y a dónde va docker ¿no? y que no los apantallen con por ejemplo ahorita no recuerdo el nombre pero ahorita nació una nueva tecnología acerca de contenedores ya no es docker el único contrincante ni lo ha sido pero está tomando fuerza entonces en el momento en que quieran abandonar docker para irse a otra cosa ya van a saber ah bueno pues está basado en elxy está basado en elxy ¿por qué creen que no funcionan nativamente los contenedores en mac o en windows? porque utiliza linux containers y para utilizar linux containers necesitas el kernel de linux ¿no? entonces por esa razón se necesita una máquina virtual en windows o en mac para poder correr un contenedor que es algo que yo tampoco sabía no hyperv es una es una máquina virtual es un impervisor si exacto o sea así lo puedes hacer pero porque ya tienes el kernel de linux sobre un sistema operativo sobre otro sistema operativo no fíjate que hay en las cosas si seguro ahorita windows o sea microsoft microsoft está migrando mucho de hecho el otro día discutí con alguien que hace dos años se llevaron a una chava muy buena en contenedores de bloquer a microsoft entonces seguro están haciendo cosas muy chidas no es no es este y o sea no es no es difícil de ver que en algún momento se va a llegar a ser un buen competidor porque de hecho ahorita creo que me estaban diciendo que el 80% 60% no tengo el dato de las cosas que hace microsoft ya están basadas en linux azure o sea todo ese tipo de cosas ya está hecho en linux ya no es ya les ganaron o sea ya dieron el raza por ser desde hace cuatro años que liberaron que es visual studio open source entonces como para discutir no tiene nada que ver con esto pero no no o sea aquí no se discrimina por el sistema operativo que utilizan este pero pero justo o sea les digo espero les haya servido mucho esto si ustedes quieren dar más estaría muy bueno que si quieren dar como que un workshop o no un workshop como una plática de algo de esto en lo que ustedes hayan profundizado pues bienvenidos este creo que esto les da como un panorama un poco más menos borroso de lo que es lo que es o eso espero este y pues muchas gracias